Se lo acaba de ganar a Pulso. Ahí está. El público lo decide. Muchas gracias, público. Snoopy para Capitán. Snoopy para Capitán. Muchas gracias. ¡Señor! Es una falta de respeto hacia mi persona, señor. No, 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 señor. Yo le he echado ganas a este trabajo, señor. Yo he llegado temprano. Espérame, ¿qué tienes aquí? Tu anillo aquí lo tengo.